Llegaron las fiestas, tenemos Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, te cuidaste todo el año, tenes un poco de miedo de tantas calorías habituales, del pan dulce, de los sanguchitos, del alcohol. La propuesta es que empieces tu día distinto, comiendo menos y gastando más energía a través del movimiento y por qué no ejercicio físico ese día. Llegada la noche la recomendación es que comas lento, estés activo, que tomes agua y dejes el brindis para el final. En cuanto a la comida podés permitirte un poquitito de sanguchitos, alguna entrada o plato principal más calórico y por qué no un postre dulce, pero a su vez también podés realizar tus preparaciones, quizás los sándwiches, hacerlos con queso untable, pollo, aturo, ternera, simples, no triples y con mucha verdura. Al plato principal darle mucho volumen con vegetal que no tiene calorías y te va a llenar. Y por supuesto la vedette es la ensalada de frutas con un poco de jugo sin azúcar, entonces vas a sentirte más saciado y quizás así puedes probar lo otro, permitirte un poquito y no irte con tantas calorías. En cuanto al alcohol, un poquitito de brindis para el final esta vez está permitido. Te cuidaste todo el año, te cuidaste ese día también, permitite un poco más y feliz Navidad.